muy buenas de nuevo vamos llegando a castellana subimos y nos encontramos con el bernabéu os lo presento bueno empieza poco a poco a irse el anticiclón que tenemos aquí en madrid para mí la borrasca llegó el otro día cuando empatamos contra el atlético de madrid bueno para mí no fue empate fue como una derrota la verdad todo estaba tan manipulado para que no ganase el madrid que bueno es verdad que empatamos pero ese partido era trascendental luego van en el campo del girona y se ponen a cantar así 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 ganar madrid pero no se dan cuenta que al madrid le están perjudicando más que favoreciendo es que no lo entiendo tres jugadas en las que tiene que haber intervenido el bar y no miró nada el árbitro no miró nada no miraron nada el penalti a lucas vázquez el penalti a jude bellingham bueno doble penalti a jude bellingham y que me decís de lo que pasó en la grada muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al mejor estadio del mundo al estadio santiago bernabéu hoy martes 6 de febrero del 2024 comenzamos la vuelta en los alebaños y no te vayas muy lejos porque accederemos al interior bueno pues quería dar las gracias y la bienvenida a jose labrador por incluirse como miembro premium de mi canal como soldado muchas gracias pedazo de crack muchas gracias por ese apoyo económico y por supuesto como siempre digo muchas gracias a todos los que ya están como miembros premium me estoy fijando y al fondo han traído un montón de maquinaria ayer no viene no pudo venir y hay un montón de maquinaria vamos a pasar por ahí pero a la de ya pero antes sacamos la esquina de la torre de tenemos las puertas vimos estas últimas semanas barra días como incorporaban las correspondientes pantallas las puertas 18 20 22 las más cercanas a la torre bp de bernabéu nunca de barcelona del equipo en no de la ciudad y tenemos la parte inferior de la fachada bueno pues esos huecos que han ido dejando con ese trabajo de reparación de la más esas lamas que debe ser que están deterioradas dañadas golpeadas whatever así que bueno tenemos el ejemplo de la parte inferior de la torre b tenemos diferentes zonas que ahora veremos también del fondo sur fondo norte y veremos a ver si han quitado más en el lateral este sin más que decir pantallas apagadas no están haciendo las pruebas correspondientes nosotros seguimos cuando se ponga en verde vamos a dar la vuelta medio rápido porque bueno ya he visto en los vídeos que están retirando la plataforma de la plaza de sagrados corazones vamos a ver cómo van esos trabajos y a los aledaños en el resto del está bien pues no está pasando gran cosa pero bueno la vuelta es obligada así que vente conmigo dame la manita si quieres y no me importa pero no te equivoques no te equivoques bueno empezamos por castellana ahí podéis ver diferentes zonas y lugares de la fachada oeste vamos a ampliar para que lo veáis mucho mejor aunque lo hemos visto los últimos vídeos pues no está de más que lo volvamos a sacar ahí podéis ver los huecos donde estaban esas lamas que se han llevado para reparar lo que parece que estaban golpeadas había gente que decía que es posible que se los hayan llevado por la diferente tonalidad de las mismas esa tonalidad que han cogido con el paso del tiempo y realmente yo creo que si fuese así se hubieran llevado muchas de ellas veas el ejemplo ahí por ejemplo mira ahí veis que tenemos un montón de lamas con diferente tonalidad esas por ejemplo pues se las hubiesen llevado de momento no parece que lo hagan ostras han quitado el baño han quitado el servicio el vc que había aquí madre mía cuántas veces lo he usado no me lo puedo creer tenía que haber visto el momento exacto le hubiera hecho de menos como cuando por ejemplo se llevaron el escudo bueno realmente no puedo comparar a cuando se llevaron el escudo con los baños que había aquí en castellana no puedo no puedo estoy fijándome porque esta góndola parece que tiene un útil no sé exactamente puede ser que sea para la máquina ojo que ya hay una un gran socavones estaba viendo salir al camión y ojito la pendiente que hay ya lo dicho hay una nueva máquina una nueva compañera en la obra y como podéis observar en la parte superior está el empiece del plumín pero o justo está detrás el plumín y no coincide con esa máquina esa oruga que tenemos aquí ahora vamos por allá y salimos de dudas pero lo dicho tenemos una nueva máquina y mirar todos los trabajos que hay en la parte más cercana a la torre c madre mía parece que estamos de nuevo en el año 2019 qué barbaridad excavadora ahí al fondo que también veremos ahora y diferente material que han traído para los trabajos en la zona de castellana dejamos el modo gran angular ahí tenemos las puertas totalmente apagadas hoy no parece que están haciendo pruebas sabéis que el sábado volvemos a jugar aquí en este caso contra el girona no contra el atlético de madrid que ya hemos jugado esos tres partidos en menos de un mes así que de momento las pruebas las pantallas no se están realizando y no sé si van a hacer algo en el exterior hasta incluso en el interior sé que en el interior han retirado las bandejas del césped retráctil pero no sé yo si van a llegar a trabajar en las esquinas simplemente pues por el mantenimiento del césped pero bueno ahora lo veremos cuando accedamos al interior seguimos bueno tenemos castellana un fallo tenemos castellana a tope tenemos aquí un camión almacenando tierra ahí al fondo tenemos una grúa una plataforma más bien bueno también de grúa como podéis ver que está llegando ahora la obra tenemos la góndola y al fondo tenemos un trailer que también debe ser que han traído nuevo material vamos a asomarnos ahora para ver qué está sucediendo pero ya os digo que están creando un socavón enorme donde está la retrocargadora justo enfrente de la caseta de incidencias de socios y efectivamente sí sí este plumín conecta directamente con la nueva compañera que tenemos aquí en la obra así que nada bueno hacía mucho que no me subía esta valla que tenemos en castellana nos asomamos temporalmente a este lugar de aquí todos los trabajos que están realizando y podéis ver que han traído hasta incluso ferralla y que parece que el trabajo va a ser corto pero bueno veremos a ver veremos a ver ahí tenemos esta excavadora que está abriendo camino y la del fondo una retrocargadora la retrocargadora nuestra compañera fiel que lleva desde el principio aquí pues creo que está moviendo la tierra y ahí efectivamente salimos de dudas ya vemos el plumbing de esa nueva compañera que tenemos en castellana vamos a asomarnos por encima de la valla nunca a través para que estéis un poquito más cerca de lo que va ocurriendo en la obra del santiago bernabéu venga seguimos avanzando dejamos las tareas los trabajos de los nuevos parking también bueno no lo veremos pero empezarán también con los trabajos en la remodelación del metro santiago bernabéu aquí dejamos el modo gran angular dejamos atrás la fachada oeste y vamos a empezar de nuevo en el fondo norte en la parte inferior de la fachada en esta esquina de la torre c podéis ver ya pudimos ver cómo quitaban lamas y esto y esto y vamos para allá ahí podéis ver cómo retiraron la más vemos también esa fila que han vuelto a tapar habiendo trabajado en la junta de dilatación de la fachada norte con la esquina de la torre c y también tenéis otros huecos en esta parte de la fachada huecos donde había la más la más ojo que también hay arriba han quitado otra así que nada seguimos no vamos a ver qué están haciendo ahí qué tipo de material es ese parecen como armarios no como jaulas como jaulas una especie de estantería es es que no consigo apreciarlo bien pero bueno los están metiendo ahí al interior no sabemos si va para el museo no sabemos si va aunque sí parece que va para el museo porque son chalecos de acciona los encargados de trabajar en las diferentes plantas del museo del nuevo museo que aún no se ha habilitado al completo bueno bienvenidos al fondo norte del estadio santiago bernabéu bienvenidos a rafael salgado lo dicho ahí podéis ver cómo han vuelto a tapar esta fila de la zona de la fachada norte de esas lamas que quitaron trabajaron en la zona y luego han vuelto a colocar como podéis observar y también la semana pasada vimos como trabajaban como realizaban las pruebas correspondientes en diferentes puertas de acceso de momento de momento en el día de hoy no vemos ninguna prueba en ninguna puerta ahí parece que están trabajando la fachada vamos a verlo desde enfrente del restaurante josé luís que por cierto si no habéis venido ya a qué esperáis vaya tortilla que preparan ahí por cierto el otro día fue el día mundial contra el cáncer aquí no dijimos nada en el canal pero para todos los enfermos familiares médicos auxiliares investigadores cada día es el día internacional contra el cáncer así que mucha fuerza a todos y mucho ánimo vamos a ver los trabajos al menos lo que podamos ver en esta zona de la fachada ahí podéis ver cómo han protegido las lamas para trabajar en la zona imagino que en el interior de la fachada así que no vamos a alcanzar a verlo pero bueno yo dejo esta imagen si están trabajando dentro así que nada seguimos mucho trabajo en la puerta 37 muchísimo y por cierto si esta grúa que han colocado aquí en la esquina de la torre de es para depositar material en la zona del skywalk aquí justamente en la esquina de la torre de han traído un montón de material vamos a ampliar todo lo que podamos por ese material frágil ahí vemos los bordes totalmente protegidos no sé si vamos a alcanzar a verlo no no lo vamos a ver pero bueno lo que sí sabemos es que lo van a meter por esta zona de aquí y será para los interiores seguimos guau ojo revolución absoluta en las puertas más cercanas a la torre de guau estoy flipando han colocado un montón de pantallas mirad mirad os acordáis no que tenemos las pantallas las puertas 57 y 55 y es que han colocado prácticamente todas qué maravilla si es que cuando quieren pueden y eso apúntalo también en tu vida una teoría una reflexión gracias a jr si quieres puedes vamos al otro lado que desde aquí no lo vemos bien por los coches aparcados pero han avanzado bastante en estas puertas bueno 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 menuda revolución han metido una marcha más a estos trabajos que están realizando en la zona del lateral este es más ahí podéis ver la plataforma de tijera como sube como asciende al lugar de trabajo y es que faltan como tres huecos por tapar en esta zona que conecta ya con la nueva tienda del real madrid aquí en el lateral este es más ahí tenéis el camión ese camión que acopia pues las correspondientes pantallas esas pantallas que van a seguir instalando en el día de hoy donde vais si todo va bien en el día de hoy tendremos todas las pantallas de las puertas más cercanas a la torre de con sus correspondientes banners esas pantallas informativas que están colocando en las nuevas puertas del nuevo bernabéu muy bien me gusta mucho me gusta muchísimo que haya avantes vamos a ver ahora las puertas más cercanas a la torre vamos a ampliar desde aquí luego lo veremos también desde la torre a vimos en uno de los accesos a uno de los nuevos restaurantes en el torreón sur esta puerta 56 58 y no parece que hayan colocado más pantallas pero bueno vamos a seguir andando y ya salimos de dudas cuando tenéis en el canal del otro día del partido contra el atlético de madrid un gran vídeo la verdad que bastantes visitas estoy muy contento gracias a todos y bueno vimos diferentes zonas y lugares tanto del interior del estadio como del exterior una de ellas estuvimos donde ya dijimos que íbamos a estar en esta plaza de sagrados corazones viendo pues el nuevo material que habían colocado para formar esta mini fachada que tenemos en la parte y la zona más cercana a las puertas del lateral este estas puertas más cercanas a la torre a si no lo habéis visto pues bueno os lo recomiendo la verdad porque está bastante bien aquí a la izquierda seguimos viendo una de las praderas mágicas donde empezaron a colocar esta valla veremos a ver el resultado final trabajos de jardinería por las diferentes zonas y justo enfrente de nosotros tenemos un gran camión que se va a llevar pues ese gran contenedor así que no hay mucho que ver en este lugar ahora veremos desde otra toma a ver cómo va el desmontaje de esta estructura que tenemos la plaza de sagrados corazones aunque bueno desde aquí podemos ver cómo han ido quitando pues estas estructuras que estaban en el interior estas estructuras doradas que me imagino que serán stands para colocar las diferentes bandejas de comida y hay al fondo es que no quiero sacar mucho las caras pero bueno no se ve muy bien no se ve muy bien pero se aprecia bastante con bastante claridad que están trabajando en esa estructura y por lo tanto la están empezando ya a desmontar así que nada vamos a seguir avanzando vamos a ver si desde otro lugar podemos ver mejor esos avances así que dale a like y suscríbete qué hacemos con este camión seguimos avanzando como podéis observar han ido finalizando las tareas los trabajos en este suelo más cercano a la torre a toda esta parte de aquí la entrada al parking ahí podéis ver las puertas esas puertas donde aún no han colocado las correspondientes pantallas excepto la 56 58 está todo preparado está todo listo para recibir las pantallas pero de momento pues no se ha producido así que vamos dejando atrás la fachada este vamos dejando atrás la plaza de sagrados corazones y nos metemos de lleno en el fondo sur del estadio santiago bernabéu si no hay mucha novedad directamente pasaremos al interior tampoco están realizando las pruebas en las pantallas ya colocadas en estas puertas como podéis observar también vemos diferentes huecos la parte inferior de la fachada de esas lamas que se han llevado y fondo sur del estadio bastante tranquilo la verdad muy pero que muy tranquilo así que directamente con esta gran imagen perdón pues nos vamos al interior bueno bienvenidos un día más al interior del estadio santiago bernabéu hoy martes 6 de febrero de 2024 bueno pues vuelvo a dar las gracias y la bienvenida a josé lebrador por incluirse a los miembros premium de mi canal muchas gracias y a diego por haber regalado cinco membresías en el directo que hemos hecho aquí en el interior así que nada comenzamos la andadura en el interior como podéis ver tenemos la losa totalmente despejada ahora veréis porque están realizando trabajo y han tenido un nuevo material en la banda del fondo sur pero bueno y diréis porque han quitado las bandejas del césped retráctil jr si no están trabajando en la esquina del fondo sur con el lateral este esa esquina del futuro vídeo marcador 360 grados pues fácilmente porque el domingo se jugó aquí un partido y el césped hay que seguir manteniéndolo y no es lo mismo mantenerlo fuera a mantenerlo dentro y para eso tenemos el hipo geo para eso tenemos el invernadero no para eso nos hemos gastado unos cuantos millones que yo me he dejado unos euros también en este hipo geo mirad que bien se ve aprovechando ahora que pues bueno han colocado unos plásticos traslúcidos ay 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 a pensar era un robot o era una persona a ver a ver a ver parece una persona no bueno quiero estar ahí a ver parecen máquinas parecen máquinas a veces se mueve y salimos de dudas pero parecen máquinas bueno no sé no sé bueno si lo vuelvo a ver lo vuelvo a sacar y salimos de dudas lo dicho pues ahí podéis ver los diferentes colores que hay en el interior del hipo geo todo el proceso de mantenimiento del césped una vez que está en el invernadero como podéis ver tenemos nuevo material en la losa del terreno del juego veremos a ver dónde lo van a colocar lo que sí he visto nada más entrar al interior que caigan unas cuerdas desde esta esquina del fondo sur con el lateral oeste mirad ahí tenéis las cuerdas ancladas atadas a la estructura del lateral oeste esta cercha de rodadura por donde también discurren las cerchas de la cubierta retráctil quiere decir que bajando ahora mira acaban de esconder la cuerda la acaban de recoger está en ello que hayan dos cuerdas cuando he accedido al interior caía una y al rato han hecho caer otra y luego tenemos también otra aquí ahí la veis que también cae de la cercha de rodadura del lateral oeste así que bueno ya sabéis que han estado recogiendo los andamios las plataformas después de la instalación de los aparatos de la calefacción o están recogiendo material o están subiendo material a la zona por cierto va a ser inminente la noticia en el que el año 2025 se va a jugar la super bowl aquí en el estadio santiago bernabéu la nfl viene a madrid por si no lo sabíais pues ya lo sabéis bueno ahí tenéis el fondo sur del estadio santiago bernabéu pantallas encendidas las del fondo sur fondo norte lateral este y lateral oeste seguimos flipando con estas animaciones con estos grafismos que nos deleita la empresa dactronics ahora que puedo lo voy a sacar ahí podéis ver lo que viene siendo parece ser una pulidora está limpiando el terreno hay una aspiradora industrial parece que está limpiando los raíles y aquí está el material que he comentado antes puede ser que sea para las pestañas de las plataformas que salvan la grada con la losa del terreno de juego he visto bastante movimiento en la zona también tenía una teoría al principio que podía ser para la estructura y van a subir para las estructuras pero como podéis ver pues están probando ya el cierre de esas plataformas esas plataformas que ya sabéis que en un día normal en un día de partido es una banda cualquiera y aquí las tenéis en primera plana en primera plana esas nuevas piezas que han traído al interior del estadio santiago bernabéu componentes del test retráctil bueno pues ahí lo dejo en el aire si queréis comentar que creéis que puede ser lo podéis dejar abajo en los comentarios como también podéis ver en la cajita de la descripción esas aplicaciones que te pagan por andar uy guard y macadam metiendo mi código de patrocinio antes de irnos a otro lado vamos a ver las pantallas internas es decir que siguen realizando pruebas ahí podéis ver esas tres que tenemos en el lado oeste ya sabéis que tenemos en los laterales 3 en los fondos 2 ahora mismo están encendidas estas dos está apagada pero cuando he accedido estaban estas dos encendidas y está apagada luego han apagado está bueno pues siguen realizando las pruebas correspondientes luego veremos a ver si están colocando esas lonas en la parte de la visera de la esquina de la torre b dejamos el modo gran angular dale like y suscríbete porque es muy emocionante ver este canal siempre siempre sacamos cosas nuevas sacamos cosas interesantes así que no te vas a arrepentir bueno como hemos comentado no van a avanzar no van a seguir no van a continuar configurando la esquina del vídeo marcador del fondo sur con el lateral este ahí podéis ver la losa completamente despejada solamente hay una carretilla un toro mecánico y ahí podéis ver bueno pues las nuevas piezas que se han ido incorporando a la parte inferior esos embellecedores negros donde luego encajan las mallas led así que esta semana no adelantarán no continuarán esos trabajos y bueno pues yo creo la semana que viene si reanudarán porque después del partido contra el girona este sábado aquí en el santiago bernabéu luego tenemos 15 días luego tenemos dos semanas así que aprovecharán también a cambiar los asientos que restan esos cuatro sectores del cuarto anfiteatro y esos cuatro sectores del tercer anfiteatro del fondo sur son los únicos que quedan por cambiar ya el resto del estadio bueno pues han colocado los nuevos los de color azul navy aunque bueno ya sabéis que tienen que seguir trabajando en la zona porque sobre todo no son asientos abatibles y todos los asientos tienen que ser asientos abatibles así que donde veáis asientos fijos como los que acabáis de ver esos asientos son provisionales seguimos avanzando seguimos viendo movimiento en la zona de los nuevos compartimentos entre los banquillos y el palco presidencial ahí podéis ver los trabajos que se siguen realizando en la zona de los asientos vip que por cierto el otro día estuvimos por aquí más exactamente aquí estuvimos viendo los nuevos asientos los asientos vip esos trabajos que han ido realizando y también estuvimos muy cerquita estuvimos muy cerquita de entrar al túnel club obviamente no podíamos entrar no estábamos acreditados no estábamos con ningún tipo de derecho a poder entrar pero ahí está la entrada al túnel club norte ya sabéis que el túnel club es bueno es una especie de mirador que hay en esa zona y tenéis la entrada al túnel club norte y aquí al túnel club sur justo la parte central es el pasillo es el túnel de vestuarios y bueno pues los aficionados la gente que estén en estos asientos vip pueden divisar pueden disfrutar de los jugadores cuando entran o salen del terreno de juego una experiencia que la verdad debe ser única mirada abatible completamente abierta el otro día estuvo florentino aquí la verdad es que no sabía ni que era él siempre que estaba visionando a los pedazos de cracks que estaban ahí con el chaleco naranja pues nunca le vi de cara y es por eso que no lo identifique pero bueno estuvo aquí lo dicho siguen los trabajos en la zona de los asientos vip trabajos de limpieza con sopladores y demás ahí lo podéis ver sopladores para despejar toda esa suciedad que se ha ido acumulando en el último partido contra el atlético de madrid quiere decir que bueno que es verdad que están retirando desmontando la estructura de la plaza de sagrados corazones porque ya desde el último partido tenemos habilitados todos los palcos vip de la zona del lateral este así que muy pero que muy buenas noticias con esa nueva novedad bueno pues así tenemos la cubierta en el día de hoy como le hubiera gustado al atlético de madrid tenerla el domingo contra el real madrid aquí en el estadio santiago bernabé pero no pudo ser así que que sigan llorando ahí la podemos ver en el día de hoy abierta imagino que para el sábado también la cerrarán además se prevén lluvias para este fin de semana así que con razón qué más podemos ver por ahí que más novedades tenemos en la zona a la vez de cuando estuvimos el otro día grabando en esa ubicación bueno pues me imagino que lo habréis visto también estuvimos en la línea de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro del fondo norte con esos acabados que están dando que están realizando a esas paredes de los vomitorios ahí podemos ver sigue habiendo movimiento por lo tanto no paran no cesan los trabajos en la zona han protegido con esos plásticos negros es el nuevo material que han incluido en las paredes colindantes a esos palcos vip las terrazas más bien y ahí tenemos otro de los accesos donde han pintado las propias paredes y el techo es decir que los acabados están quedando muy pero que muy bien imagino que no han acabado por supuesto así que seguiremos paseando navegando los días de partido por esos lugares vamos a sacar también la parte superior del fondo norte este cuarto anfiteatro donde hemos visto estas últimas semanas barra días la colocación de estos paneles para la acústica para el cierre de la grada en la parte superior hasta esta zona de aquí y desde esta zona de aquí hasta la zona del restaurante panorámico de la esquina de la torre de cubriendo así esta última fila del cuarto anfiteatro de momento por lo que puedo ver y observar no hay movimiento en la zona dejamos el modo gran angular y nos vamos a ir a ver se están colocando las lonas en las viseras de la esquina de la torre b y ahí ya terminamos el vídeo ahora que vengo por aquí por cierto mirad la suciedad que se acumula madre mía wow bueno ahora sí que sí bienvenidos a esta esquina de la torre c tenemos la visita en estos precisos instantes en la zona del palco de honor será alguna empresa imagino bueno dejamos el modo gran angular para que veáis esta impresionante imagen en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste vamos a ver bueno pues cómo va quedando esa zona de viseras de la esquina de la torre b vamos a ampliar todo lo que podamos para ver todos esos trabajos los días subimos aquí en el canal un vídeo desde las alturas donde en la zona del sky walk este paseo 360 grados pues aprovechan para almacenar y acopiar todas esas lonas que van colocando en la parte interna de las viseras vamos a hacer un recorrido por esas zonas del fondo sur todo lo que podamos todo lo que podamos ver porque realmente con tanta estructura pues no conseguimos alcanzar a verlo completamente pero bueno y parece que faltan dos sectores y aquí a la derecha pues como ya vimos la semana pasada tenemos un total de cuatro lonas y media colocadas en esa parte interna de las vislas creo que no han avanzado mucho la verdad por decir que no han avanzado nada a no ser que hayan avanzado en las viseras correspondientes ya a la fachada sur esta parte de aquí y que no podemos ver bien desde aquí pero ya os digo que pues no parece que hayan avanzado mucho así que nada estas son las novedades del interior del exterior hoy martes 6 de febrero del 2024 muchas gracias a todos por haber visto el vídeo suscríbete si eres madridista y si te gustó yo dale a like activa la campanita para que youtube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo y nos vemos pronto a la madrid chao chao